¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Espartor? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estamos al aire, Elife? ¿Y por qué mi cama? ¿Y por qué mi cama está al lado de tu cama? ¿Te preocupa eso? Mira alrededor nuestro, no hay nada Hay una aldea allá Pero si la aldea está allá ¿Por qué nosotros estamos aquí en nuestra casa? ¿Y qué es esto? ¿Por qué estamos rodeados de una cosa roja? Mira, 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 mira Hay un problema ¿Qué problema? No hay mi trampolín No hay nada, tonto, no hay nada ¿No ves que estamos en una zona que ni yo entiendo qué es? Escúchame, vayamos a la aldea Escúchame, vayamos a la aldea Y en la aldea encontramos cosas Que quizás podamos saber por qué llegamos a estos lados ¿Entiendes? Entiendo, entiendo Vamos, vamos Vamos, ven, sígueme, sígueme, sígueme Espartor Espartor Pero Espartor No, no puedo pasar, ¿eh? Espartor, yo tampoco puedo pasar A ver, espérate, espérate Voy a tomar, voy a tomar altura Voy a tomar Tampoco puedo acá, Espartor Tampoco Por aquí, a ver Ah, no Espartor, no sé qué está pasando A ver, por aquí, por aquí No, no puedo Pero, Mora A ver, por abajo A ver, por abajo A ver, intenta, intenta, intenta ¿Te dejó? No, no, no me dejó Espartor, ¿qué está pasando? Espartor, ¿qué está pasando? Mora, tengo miedo Mora, estamos ¿Cómo no podemos ir a la aldea? Estamos escuchados, Mora ¿Cómo no podemos ir a la aldea? Espera, no, no, no Esto debe tener un hueco, Espartor Esto debe tener un hueco Tú mira Cuidado Pero, no me golpes Ok, tú mira bien No, no hay ningún hueco No hemos visto todo Mira para allá Si por si acaso hay un hueco Acá podría haber un hueco A ver, vamos a ver Ey, pero ¿Pero qué? No, no hay ni un hueco No hay nada, no hay nada Espartor Espérate, espérate, espérate Me subo al árbol No, tampoco No, yo tampoco he podido Yo también lo intenté por allá Escúchame Espartor, esto está Esto está muy mal Esto está muy mal Porque no podemos salir Pero, Mora ¿Qué pasó? Pero, Mora Si te das cuenta Mira, aparte que están Estas camas Está esto Un cerdito Vacas Árboles Pues sí Es como si nos... Hay que investigar A ver, tal vez la... El círculo Tal vez encontremos Alguna pista Oye, pero antes Eso tiene mucha razón Pero antes de investigar No sería mejor Buscar algo de comida Porque tengo mucha hambre Literalmente me estoy quedando Sin comida Es verdad Sí, yo digo que sí Vamos a agarrar comida Vamos a agarrar comida Oye, por cierto Si terminan las frases Sería mejor Porque estás como... Así, así Es que tengo miedo Estamos en un círculo Que no nos dejan salir Yo también tengo miedo Pero ven para aquí Para agarrar comida Agarramos madera Y luego pues ya vemos Qué hacer en el círculo ¿Entiendes? Véngase 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 por aquí Mira Voy a coger madera Coge tu madera Porque yo ya tengo Todo el pan Escúchame Escúchame Esparto Dime Te escucho Tenemos que encontrar La manera De salir de aquí Porque debe haber Una manera En que podamos En que podamos salir ¿Sabes? Yo no creo que ese círculo Sea infinito Y además de que ¿Quién nos ha hecho esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo O razón o circunstancia Que nos ha dejado En estos lados? ¿Entiendes? Y si nos necesitan ¿Querés mesa de crasteo? Eh, sí De hecho sí Pongo mesita de crasteo Voy a agarrar toda la madera Que pueda por aquí Porque siento que la madera La vamos a necesitar muchísimo Y ¿Sabes qué más vamos a necesitar? Los brotes que salen del árbol Porque pues No vamos a tener más madera No podemos pasar a otro lado ¿Entiendes? Ah, mira, muchas gracias Sí, entiendo, entiendo Mira Espérate Necesito conseguir comida Pero yo tengo comida Ay, qué tonto es Mira, voy a hacerte Estos pancitos Ahí, súper rico Me como yo uno por aquí ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Espérate Espérate ¿Por qué matas a las vaquitas? Yo tengo pan ¡Ey! ¡Ey! Pero es que me gustan Me gustan las hamburguesas Pero yo tengo pan Y eres un tonto Pero Pero es que miren Son zafrosas Mira, mira Todas sus chuletas Oye, espérate 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 Eh Mira, mira Toma pan primero Tejera Y deja las vaquitas en paz Esto Esto es una alfombra ¿Verdad? Sí Ok Entonces ¡Ay! ¡Lo sabía! Es una alfombra Y una alfombra Deja de pegarle Te voy a pegar Yo a ti Cuando dejes de pegarle Las vaquitas Espérate Pero es que la vaca No dejan ver Pei Oye, escúchame Vamos a ver Espérate Mira esto Espérate Mira esto Toma esto Toma esto Para ti Toma esto Para ti Porque siempre coges todo Bueno, toma esto Para ti Ya está Para que no llores Escúchame Hay un libro Vamos a leerlo ¿Qué dice? Si intentan escapar Del círculo rojo Morirán No se arriesguen E intenten buscar Otra salida Si intentamos salir Del círculo rojo Vamos a morir Yo no quiero morir Esparto Yo no quiero morir Pero No, estoy demasiado Joder para morir Yo no quiero morir Esparto Yo no quiero morir Escúchame Tenemos Según el libro Dice que Si intentamos Hacer trampa O algo Para salir del círculo rojo Nosotros vamos a terminar muriendo Y yo no quiero terminar muriendo Tenemos que investigar Así que vamos a intentar De investigar Y ver Qué es lo que podemos encontrar Porque esto Esto está súper raro Y además de que está a punto de anochecer Y yo Es lo que te iba a decir Ya veo Oye Espérate También aparte de eso Nos dieron un pico Y nos dieron Bastantes ojos de Ender Esto significa algo Es como si nos quisieran Dar una pista ¿Entiendes? Sí, sí, sí Ok ¿Será eso de lo que estoy pensando? Escúchame Tú investiga por aquí Y yo investigo por allá Donde están las camas ¿Ok? Me avisas cualquier cosa Vale Listo Ay, Dios mío Dios mío ¿Qué puede haber? Algo tiene que haber por aquí A ver Si había ahí por allá Si había de alfombras Eso quiere decir Que por acá también Hola Uy, perrito ¿Cómo estás? Acá también debería haber Alguna alfombra Y quizás en esa alfombra Haya algo A ver si por acá Mora Aquí no hay nada ¿Qué pasó? Mora, vení, vení Encontré algo ¿Qué pasó? Por allá no hay nada Encontré una vaca Vente, vente, vente Escúchame No, tú ves primero Pero tú ves primero Ah, va Yo he pensado Bueno, tú ves primero Ok Voy contigo ¿Por qué yo? Porque Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Creo que hay agua Ahí abajo Y si te tiras No se puede No, bueno, bájate Bájate, bájate, bájate Yo estoy siguiendo Debajo tuyo Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Además, bien hay minerales Aquí Ah, podría Sí, cierto Hay que buscar minerales Para hacernos Nuestra armadura De iron Y así poder protegernos Ante cualquier adversario Bueno, hay un vasadizo ¿Tienes espada de madera al menos? No Tengo un pico de negrita ¿Te conformas con eso? Escúchame Estamos en la estroja Cuidado ¿Qué es eso? Es un murciélago Es un murciélago Qué vampiro Es un murciélago Mira Adiós, murciélago Ay Escucho, estoy escuchando muchos zombies Uy, ¿qué hay acá? Sí Ay, ay Mira Tengo un pico de iron para ti Ahí está Ahí Mira, acá hay una mesa De encantamientos ¿Pero por qué hay una mesa De encantamientos? ¿Qué vamos a encantar? Esto nunca está por aquí Oye, ¿y este cofre? ¡No! Pero mira Qué increíble Las cosas que tenemos aquí ¡No! Esto está asombroso Oye Oye Y la necesidad De quitarme mi arquito Ok Y encima manzana dorada No Es que No entiendo Ya, ya te lo di Ya te lo di Oye, pero Pero ¿Por qué nos ha mandado El círculo rojo aquí? Y tenemos todas estas cosas Ven, sígueme Sígueme ¡Oh! Ya sé Por eso tenemos los ojos de Ender Porque debemos buscar ¡Ay! Es un acertijo Espartor ¡Uy! Acertijo No, no, no No quiero que esto Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Ya sé Espartor Ya sé una manera de salir De Del círculo rojo Es pasándonos Minecraft Mira, 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 mira Va a salir esto Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? No está No está en mi expediente Ven, sígueme Porque yo creo que vamos a necesitar bloques ¿Ok? Vamos a quitar un poquito de bloques Ok, ok ¿Cómo que no está en tu expediente? Nunca me lo he pasado Minecraft Siempre termino muriéndome No, pero esta vez tiene que ser distinto Espartor Tenemos que pasar Y tenemos que lograrlo Porque si no lo logramos Estamos fritos Uy, mira Va a salir mi nombre Eh... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Algo me golpea! ¡Ah! ¿Qué es esto? Eso, eso El episma El episma Vamos a ver Creo que ya tengo bloques suficientes para avanzar Aquí está Perfecto Y vámonos ya Vámonos Vete, Vete, Vete No me gustan los números impares Que te vengas ya A la cuenta de tres nos tiramos Tres, dos, uno ¡Láncate! ¡Ay! ¡Me lancé! ¡Uf! Veme, ve, ve, ve Sígueme Tenemos que ir para acá Ten mucho cuidado Hay mucho Zenderman Mucho, mucho cuidado Aquí, 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 aquí Vente, sube Sube, sube, sube No me pongas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vayas a ver a los ojos a los Zendermans Sí, sí, sí Mira abajo Oye, por cierto Tienes alguna cama o algo Para que guardemos Spawn No sé Pero aquí, sí, es cierto Aquí no se pueden poner camas Pero, bueno, vamos Vamos a primero, antes que nada A quitarle las cosas aquí a la dragona Espartor Intenta darle a A estos Mira, yo le voy a dar aquí el de arriba Uy, es un poquito más arriba A ver si le doy Uy, pero yo soy muy malo con el arco Uy, pero yo soy muy malo con el arco Ay, un poquito más No le di Le di Ahora, el de allá Un poquito más arriba Ahí está Yo creo que ya Le estoy llegando Creo que le di Sí Le di Yo no estoy dando ninguno Pero a ver, Spartor Si ves que te está dando Ahí está Perfecto Ya le di Mira, vamos por aquí Vamos a destrozar Los demás Escúchame Destrozamos los demás Y atacamos a la dragona ¿Ok? Pero aún tiene Aún tiene eso ¡Ah! ¡Ah! Ay, casi me muero Escúchame, Spartor Rompamos todos estos Antes que la dragona nos mate Así que Es nuestra misión hacer eso ahorita mismo Rompé, rompé todo Rompé todo lo que puedas Vamos a darle a la cama Bajo, encárguete Eso Ya le di, ya le di, le di Bajo, creo que un poco Bajo un poco Ok, hay que darle con las espadas Bajo un poco Hay que darle con las espadas Ok, ok, con las espadas Ahí está Listo, listo, listo Mira cuánto le bajamos Uy, Spartor Vamos Ya casi llegué Vamos Corre, 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 corre Ya me di cuenta O sea, nos dio un extraño Imagínate Ok, ok, está bajando Está bajando, Spartor Aprovechemos Pégale, pégale ¡No! Pégale ¡Ay! Uf, me salvé Ok, pégale, pégale, pégale Pégale Y yo le estoy pegando ¡Le estoy pegando, le estoy pegando! ¡Cállame, acállame, 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 Spartor! ¡Listo! ¡Acaba con él! No, no me deja No me deja Voy, voy, voy No me deja avanzar No, me había caído Pégale, pégale, pégale ¡Queda poco, queda poco! Yo le pego también ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, acabo con este! Este Enderman que no me deja en paz Ahí está ¡Me pasé Minecraft! ¡Lo hicimos! ¡Spartor, lo logramos! Oye, ¿y los niveles? ¿Te agarraste todos los niveles? No, no tengo 10 niveles nomás ¡Ay, me los agarré! ¡Ay, es increíble! ¡Chicos! ¡Pasamos Minecraft! Y con eso podemos liberarnos del círculo rojo Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Y nos vemos hasta la próxima ¡Vámonos, Spartor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seamos libres!